Nostalgiosa Nostalgiosa llevo el alma por las calles de la ciudad Justo a polvo mi silbido largo suspirando zamba se me va Justo a polvo mi silbido largo suspirando zamba se me va El recuerdo de mi tierra por las sombras me subirá Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar Alma mía, puma mía Golondrina de mi corazón Busco al fondo de la calle un cerro pero encuentro el cielo y nada más Donde quiera que yo vaya La nostalgia me seguirá El paisaje por mi sangre crece y en mi boca herida cantará El paisaje por mi sangre crece Y en mi boca herida cantará Volveré cuando el verano Se derrame por el sauzal Quiero hundirme en esos ríos turbios Donde el barro huele a temporal Quiero hundirme en esos ríos turbios Quiero hundirme en esos ríos turbios Donde el barro huele a temporal Donde el barro huele a temporal La montaña alimenta mi voz Como el río que corre hacia el mar Alma mía, puma mía Golondrina de mi corazón Busco al fondo de la calle un cerro Pero encuentro el cielo y nada más Amén